Hoy creí que ya volvió Que todo iba ya mejor Pero fue un sueño nada más Y yo ya pido una señal Dios dame fuerza que ya me voy a rendir Dios dame fuerza que siento que yo ya perdí Y no, 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 no No sé pa' dónde voy Sigo varado esperando a que ella diga algo Y no, 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 no Creo que yo ya voy dudando Decía algún día que ella me amó Ya no pienses tanto Claro que ella te amó Solo fue un colapso Al rato volver a brillar Aunque tal vez ya no para ti Lo importante es que sea feliz Y que hay de mí Yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Mira mi amor Mira mi amor Yo sigo aquí Yo sigo estando para ti Hoy 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 sigo estando para ti Gracias por ver el video.